¿En qué va el presidente López Obrador? ¿Qué dijo esto que le preguntaron que está subiendo el precio de la gasolina? Si quieres, vamos a ver qué fue lo que respondió del tema del aumento de las gasolinas en la frontera. Acerca de la gasolina, aquí en toda la frontera, aunque no les gusta a los conservadores, porque ellos no lo hicieron, se está aplicando un programa especial. Hay una zona franca, libre, aquí en la frontera, se redujo el impuesto sobre la renta, al 20 por ciento, se redujo el IVA del 16 al 8 por ciento, se homologan los precios de los combustibles, debe costar la gasolina lo mismo que cuesta del otro lado, y así en los 3 mil 180 kilómetros de frontera. Hay veces que por el mecanismo que se está aplicando puede estar transitoriamente más cara la gasolina en México que en Estados Unidos, pero el acuerdo es, la instrucción clara es que cueste lo mismo que del otro lado. Bueno, bien, bien, ya dicho así, lo explica y es correcto. El problema es que luego cambia de sede, cambia de foro, y le dice a sus bases que está bajando el precio de la gasolina. Así como lo explica, lo acaba de responder, pues impecable. Sí, comenta después, le dice, en las redes me dijeron que no es cierto lo de la gasolina, esto es porque los conservadores están molestos. No, no es cierto, presidente. Si alguien va y cobra, sea fifí o sea conservador o sea liberal, o sea, ¿cómo les dicen a los que apoyan las causas del observador? ¿Cómo le dicen? Chairos. Chairos, o sea, chairos o lo que sea. O sea, si el que sea va y compra a principio de mes y el litro de gasolina le cuesta 19.50 y a fin de mes se vuelve a presentar en la gasolinera y le cuesta el mismo litro 20.10, pues no importa que sea conservador, fifí o lo que sea, pues la gasolina subió. No bajó, ¿eh? No, no, no bajó, pero bueno, el presidente López Obrador, todo, todo lo que ocurre en el país, todo lo que no sale exactamente como él quiere, es por culpa de los comentarios de los fifís.